Para aquellos fanáticos que realmente tienen sus esperanzas puestas en Yermer Charlo y que de verdad pueda tener algún tipo de oportunidad ante Canelo Álvarez, lamentablemente el hombre quien lo enfrentó dos veces y que para la vista de muchos le ganó una vez, Brian Castaño, detalló sin rodeos y sin tapujos que no le ve ningún tipo de oportunidad ante alguien como Canelo, número uno debido al factor del peso, número dos a que su mandíbula así puede aflojarsele y número tres a la falta de experiencia ante rivales de la verdadera élite del boxeo como lo es Saúl Álvarez. Y es que para Fight High, Brian Castaño señaló que una de las cosas que le funcionó a él y que las hace Canelo a la perfección fue haber presionado a Charlo durante todo el combate utilizando ganchos de derecha combinados por arriba, una habilidad que por supuesto Canelo la hace muy bien y es justamente con esos ganchos que el mexicano puede golpear más fuerte y para Castaño ve terminando a Canelo este combate de la misma manera en la que terminó con Kalec Plank. El otro factor importantísimo y por supuesto en este dudó un poco de lo que el equipo de Canelo buscó para esta pelea fue el factor peso y el argentino le dio a Charlo el beneficio del valor al haber tomado este combate aceptando las 14 libras de diferencia, la cual son muchas porque cambia según Brian absolutamente todo en un peleador. Será más cómodo para Charlo al hacer el peso ya que por supuesto no tiene que exprimirse ni sacrificarse tanto, pero ante alguien como Canelo quien ya está más que acostumbrado a ese peso y que normalmente suele andar entre las 180 libras es una ventaja demasiado exagerada y por supuesto va a sacar beneficio de esa situación para buscar el knockout de una manera más rápida y más fulminante, por lo que de Canelo llevarse la victoria Castaño no cree que cambien mucho las cosas para él en cuanto a su posición en las listas de los mejores libra por libra porque una victoria demasiado predecible es lo que todo el mundo está esperando y cuando es así resulta poco emocionante porque se vuelve predecible, valga la redundancia. Castaño en aquel primer combate logró mover la humanidad de Charlo al que catalogó de excelente boxeador pero no dos divisiones por arriba del peso en donde el texano es más fuerte y en aquel estupendo segundo combate también logró conectarlo sólidamente en distintas oportunidades por lo que ahora imagínense lo que podrá hacer Canelo pesando no solo dos divisiones más sino también agregándole toda la experiencia que tiene. Como resultado y pronóstico final es que Canelo sí o sí saldrá de esta pelea con la mano en alto y el combate que debería de darse según Brian Castaño y que sí sería verdaderamente parejo es la pelea contra David Benavides pero ya son temas que se han repetido hasta el cansancio y que se escapan de las manos de las personas que lo han pedido. Déjanos saber cuál es tu opinión en los comentarios.